Números verdes en las bolsas europeas para arrancar esta jornada del miércoles ante la posibilidad de un acuerdo comercial entre China y Estados Unidos en la cumbre del G20 que se va a celebrar en Argentina. Esta noticia llevaba ayer a Wall Street a cerrar en positivo, también esta madrugada a los principales mercados asiáticos. La bolsa de Shanghai y la de Tokio han cerrado con un alza de más del punto porcentual. En Europa todos los parques del viejo continente se tiñen de verde, también animados por las expectativas en torno a Italia de que pueda reducir el objetivo de déficit tal y como le ha pedido la Comisión Europea y además en una jornada en la que el barril de Brent de referencia en Europa se va recuperando de las fuertes caídas de las últimas jornadas. Hoy sube un 1,5% y cotiza por encima de los 61 dólares. Así, el IBEX 35 suma un 0,8% tras la apertura por encima de los 9.150 puntos en una jornada en la que Día lidera las alzas sumando casi 3 puntos porcentuales, rebotando después de caer ayer también casi 3 puntos porcentuales. Le acompaña Inditex que suma más de un 2% e Indra que también suma un 2,1%. En el lado opuesto, Técnicas Unidas se deja un 1,2%, Viscofan y CaixaBank un punto porcentual, mientras que entre los grandes valores Telefónica repunta un 1,2% y Santander y BBVA por encima del medio punto porcentual. Así en el mercado de deuda, la prima de riesgo española ha iniciado la jornada en el entorno en el que cerraba ayer, 121 puntos básicos, mientras que la italiana se conserva por debajo de los 300 puntos básicos. El euro cae frente al dólar, ha perdido el nivel del dólar con 13 centavos.